Pepepe de la anguila Pepepe de la anguila La Pichibai Yo soy el caballo de tira Mejor conocido como Pich de la anguila Este es el estilo de Pich de la anguila De Pich de la anguila Pich de la anguila Este es el estilo de Pich de la anguila De Pich de la anguila Oye mami ya tu sabes que Diego soy yo Pich de la anguila El maestro rebadero Pichiboy Este yo se que tu muestro es de pago Y la fama es lo original es que no tiene coca Yo soy el caballo de tira Mejor conocido como Pich de la anguila Yo soy el caballo de tira Mejor conocido como Pich de la anguila Este es el estilo de Pich de la anguila De Pich de la anguila Pich de la anguila Este es el estilo de Pich de la anguila De Pich de la anguila Mami ya tu sabes que Diego El platito rico